¿Cómo se encuentran en esto? Se encuentran en el perfecto estado de salud, se les cuida perfectamente, llevan una dieta balanceada de acuerdo a la especie y pues se están reproduciendo. Recordarte que teníamos una población muy grande que intercambiamos, previo a autorización del consejo, que intercambiamos por otra especie, por el jaguar macho, intercambiamos con otro zoológico, pero hoy en día ya se están reproduciendo nuevamente. Además que en el intercambio nos dieron otro tipo de venados, hoy tenemos el venado cola blanca y el venado gamo español, que son unos venados blancos muy bonitos. Estamos a la espera de la reproducción de los venados gamos, pero el cola blanca se está reproduciendo satisfactoriamente. Hace unos días salió en redes sociales una publicación de un venado que estaba maltratado, ¿qué nos puede platicar también? Pues que, mira, quisiera puntualizar mucho ese tema, que la publicación esa que subieron en las redes sociales, la imagen no corresponde a ningún animal del parque papagaño. Hemos visto que la persona sigue insistiendo y nosotros los hemos invitado para que a través de los medios se cerciore de que ese animal no pertenece al parque. Si hubiese pertenecido al parque, y aprovecho tus cámaras para decir que como seres vivos, al igual que tú, que yo, los seres vivos nos enfermamos y a veces nos lesionamos. Si hubiese sido ese el caso, lo hubiéramos dicho con la verdad, ¿sabes qué? Este animal sufre esta enfermedad, pero se le está dando tal tratamiento para curarlo. No hubiese pasado de eso, pero no vamos a aceptar algo que no está ocurriendo aquí en el parque papagayo. Ese animal, insisto, esa imagen, insisto, no pertenece a ninguno de nuestros venados. Director, ¿en qué condiciones se encuentran los animales en general? Perfectamente, perfectamente, en perfecto estado de salud, con un pelaje, con un peso, que a simple vista se nota que es el adecuado. Además de que tenemos la supervisión diaria del responsable médico de lo que es este zoológico del parque papagayo. Entonces, recalcar que, en efecto, a veces tenemos animales que se enferman, animales que por la naturaleza de su fiereza o por los rituales de apareamiento, pues compiten con otros machos y eso causa lesiones. ¿Qué hacemos? Los aislamos, los mandamos a cuarentena, los curamos y nuevamente regresan a su espacio. En este caso, insisto, esa imagen no corresponde a ningún venado que sea de aquí del parque papagayo. Es más, si saben dónde está ese venado, nosotros ponemos a disposición los servicios médicos y cubrimos el medicamento para curar ese animalito, pero no es animal de nosotros. Por último, director, hay un mal que aqueja de hace muchos años aquí al parque papagayo, ya más que un mal es una tradición. Vemos a muchos gatos que andan sueltos por aquí. Pues sí, pero es un problema que tiene años aquí en el parque, que va a haber gente que se queje, como hay gente que también los protege. Entonces, más que el problema de los gatos, también ya pasó a ser un problema que puede o que está causando una polémica social. Mucha gente nos ha pedido que actuemos en contra de los gatos. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una forma transparente. Estamos en este momento redactando documentos para pedirle a las autoridades, en este caso de sanidad, que asuman su papel y que dictaminen cuál es el proceso que se le debe dar a estos animales. Porque puntualmente y con mucha responsabilidad debemos decir que estos animales están acabando con un ciclo de vida. Es decir, están depredando lagartijas, ranas y otros animales que son depredadores de algunos insectos. Y es por eso que nos está costando mucho trabajo estar combatiendo plagas como de hormigas, como de termitas y otro tipo de insectos, que si estuviera su depredador natural, estuviera de forma controlada. Señor, en otro tema, la situación del estacionamiento, los cobros, ¿qué nos puede decir? ¿Qué te puedo decir? Que los cobros son los mismos que autorizó el Consejo en la administración pasada, exactamente en diciembre del 2010, que autorizó para que surtieran efectos en el año 2011, cuando todavía era gobernador el contador público, Soferino Torreblanca. Y lo que esta administración a mi cargo decidió es proponerle al Consejo de Administración del Parque que nos incrementara. Te digo, de lunes a sábado, de 5 de la mañana que abrimos a 9 de la mañana, se cobran 5 pesos. De 9 con 1 minuto a 8 de la noche, se cobran 10 pesos. De lunes a viernes, de 9 con 1 minuto en adelante, se cobran 10 pesos. Los días sábados, los fines de semana, se cobran 20 pesos. Días, fines de semana y días festivos. Pero te insisto, es una, es una tarifa que no se ha incrementado cerca, o que tiene 4 años vigente, ¿no? Que no la hemos incrementado.